¡Suscríbete! Muy bien, bien. Y ayer estuvo increíble. La verdad que toda la noche estuvo divina. Y Blondie, os lo recomiendo porque van a bailar y van a divertirse. Y va a haber esa sonrisa placentera de escuchar hits derechos. ¿Te gusta compartir así escenario con estas figuras? ¿Quién te gusta del festival que toca además de Blondie? Ya la idea del festival a mí me gusta. Quiero decir, el hecho de compartir, de integrarse, que la gente pueda ver cosas que a lo mejor de otra forma no iría particularmente. Eso abre la cabeza de mucha gente. Además la convivencia en estos momentos es como fundamental. ¿Y el material que vas a presentar esta noche, de qué viene? Viene de rock. ¿De rock al mango? Bueno. Porque bueno, venís mutando en una música más electrónica. Rock mutante, digamos, en todo caso, ¿no? Me gustó eso, porque tampoco... Pero tiene una beta así como más rockera en el sentido sonoro y de interpretación y también de elección de temas. Bueno, gracias, Gustavo. No, a vos. Que tengas el mejor show. Y bueno, estás virando el Personal Fest en Canal 13. Adiós. Me parece que es un momento para pasarla bien, para ver bandas. En este particularmente están viniendo muchas bandas de afuera y está bueno. Hoy está Blondie, ¿no? Ahí está... Hay un par de bandas interesantes. Los Betting Vegas también, Morrissey. Ayer vimos a los Pet Shop Boys, qué sé yo, está bueno. Un par de bandas interesantes. Un par de bandas interesantes. Un par de bandas interesantes. Los Betting Vegas, miércoles, 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 miérc Creo en el amor porque nunca estoy satisfecho Es mi salvaje corazón Y llega justo a tiempo Llega justo a tiempo Allí donde quisiste estar Tan cerca de desesperar Y es que la vida es gas Y es tan dulce te avanzar Tu aliento es mi respiración Y salva mi corazón Los vicios no son el cuerpo Llega justo a tiempo Llega justo a tiempo El viaje hacia la redención La luz no deja de pulsar Si la confusión es una predilección humana Todo puedo perdonarte La luz no deja de pulsar Llega justo a tiempo, llega justo a tiempo, y ahora estoy seguro.